...o de lo que es el punto muerto, ¿vale? Tú tienes una empresa y una empresa tiene unos costes fijos, ¿vale? Los costes fijos es lo que tienes que gastar, venda o no venda. Por ejemplo, la lula tiene que pagar, el agua lo tiene que pagar, a los trabajadores le tiene que pagar, ¿cierto? O no le vas a pagar, limpieza, etc. ¿Vale? Entonces eso lo tienes que pagar. Esos son los costes fijos. Y luego tiene unos costes variables. Los costes variables se gastan según lo que tú produzcas. Por ejemplo, si tú haces muebles, si haces más muebles, gasta más madera, tienes que comprar más madera, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso sería madera, pintura, si eres pintor, si pintas más, tienes que gastar más en pintura. Según lo que gastes. Y luego tiene unos ingresos, ¿vale? Que los ingresos dependen de dos cosas. Del precio que tú le pongas a lo que estás vendiendo y de la cantidad que tú vendas. Entonces los ingresos podemos decir que es el precio de venta por la cantidad que tú vendas. ¿Vale? Los costes variables tú los puedes calcular. Por ejemplo, si tú te gastas 3.000 euros en madera y haces 4 muebles, o 3 muebles, cada uno te ha gastado 1.000 euros. ¿Vale? Entonces eso se le llama coste variable unitario. Lo que te gastan cada uno. Y el coste variable total lo puedes calcular como la cantidad que tú hagas por el coste variable unitario. Y los costes fijos se representan con costes fijos. Entonces, los ingresos es a lo que tú lo vendas por la cantidad que tú vendas. Que tú lo vendas. Y los costes totales son los costes fijos, lo que gasten agua, luz, los trabajadores y eso, más el coste variable unitario, es decir, lo que te cuesta hacer cada mueble por la cantidad de muebles que vendas. ¿Vale? Puedes calcular el beneficio de la empresa, el beneficio son los ingresos menos los costes. ¿Vale? Pues si tú tienes una empresa, hay un punto a partir del cual tú empiezas a ganar dinero, que es cuando vende una cantidad determinada de muebles. Si vende menos muebles, no sacas tanto dinero. Te salen más los costes fijos que lo que tú ganas. Y si vende más muebles, empiezas a ganar dinero. Entonces, el punto muerto es el punto. La cantidad de Q, o sea, los muebles que tienes que vender, para que los ingresos sean iguales a los costes. O sea, que el beneficio sea cero. Y a partir de ahí, si venden más muebles, ganas dinero. Si yo pongo esta fórmula así, los ingresos son igual a los gastos, yo puedo despejar aquí la Q. ¿Cómo? Pasándola para acá. P por Q, menos coste variable unitario por Q, igual a coste fío. Saco al factor común la Q. Me queda Q por el precio, menos coste variable unitario, igual al coste fío. Tiene que dar fin a que la cantidad que tienes que vender es los costes fijos partidos. El precio de venta, menos lo que te cuesta C1. Eso pasa siempre, 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 siempre. Vamos a un ejemplo, para que tú veas lo que significa la cosa, porque así con letras es un rollo. Aquí te dicen, una empresa pastelera presenta la siguiente estructura diaria de costes. Coste fijo, 150 euros. O sea, eso es lo que gasta cada día por tener la empresa abierta. ¿Vale? Por los trabajadores, la luz, el agua, etc. Coste, te pone aquí, coste por docena de pasteles. te dice que una docena de pasteles, te cuesta hacerlo 5 euros. ¿Vale? Pero acá a mí no me interesa la docena de pasteles, o lo hacemos en docena. Sí, vamos a hacerlo en docena. ¿Vale? Y luego tú lo vende a 10 euros. ¿Cuántas docenas de pasteles tienes que vender para no perder dinero? Yo uso la fórmula. La cantidad de docenas de pasteles que tengo que vender es los costes fíos, 150 euros partido el precio que los vendo menos el precio que me cuesta hacerlo. Me queda 150 entre 5 30 Tengo que vender 30 docenas de pasteles. ¿Vale? Sí. La cantidad de docenas de unidades de lo que sea que tengo que vender para no perder dinero. Vamos a ver por qué. Si yo vendo 30 docenas de pasteles los ingresos serán hemos dicho que es la cantidad por el precio al que lo vendo. Si yo vendo 30 docenas de pasteles a 10 euros gano 300 euros. ¿Vale? ¿Y cuáles son los costes? Son los costes fijos 150 más los costes variables que es 30 docenas de pasteles por 5 que me cuesta hacerlo. Y esto también es 300. Entonces tengo que vender 30 docenas de pasteles para ganar lo mismo que gasto. ¿Mmm? Entonces si vendo menos más vamos. Esto es fundamental calcularlo porque es lo que tienes que hacer cada día para empezar a ganar dinero. ¿Vale? Esto se puede representar gráficamente. pero prefiero hacer otro ejemplo antes. Gracias. 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 Gracias.